Al final cada jugador y Ricky en este caso pues yo creo que también tiene que tomar sus decisiones y entender dónde está él, cómo se encuentra y yo creo que eso es totalmente coherente y entendiendo también lo que ha venido pasando estos últimos meses o más de un año y creo que hay que darle ese respeto que se merece y nada, en este caso también en cuanto a la lista y a los jugadores y al equipo, siempre tienes que pensar más en los que están y en los que no están por los motivos que sean y nada, pues hay que seguir yo creo que cuidando y abrazando a Ricky y a los jugadores de la selección, animarles y darles todo el apoyo para que puedan jugar lo mejor posible y ganar el premio olímpico y clasificarse para París, que es el objetivo.